Marisa 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 Estas bien mi amor Te hacían falta los chavitos Si Tienes alguna necesidad Que podamos ayudar, que paso, tienes una necesidad mi amor Fui a sacar mi licencia hoy Me apareció un ticket y no pude sacarla Pero Dios me envió aquí Y con estos chavitos Vas a poder sacar tu licencia de conducir Si Genovarla Yo no venía para acá porque no tenía el dinero Pero después A conseguir dinero y lo pagué La guagua y aquí estoy En busca de Dios siempre encuentra Tu crees en papá Dios 100% Pues sabes que Hay una frase que a mi me encanta Que dice así Si Dios Es todo lo que tienes Entonces Tienes todo lo que necesitas Amén Y este dinero Era para ti para que sacaras tu licencia Yo te bendigo Puerto Rico Gana Esto es Puerto Rico Gana Gracias Marisa Tienes 110 dólares ahí Y voy por ahí Entra rápido a telemundopr.com Y vota por tu favorito Mira, mira, mira que bonito Entra, entra ahora mismo Telemundopr.com Y mira que lindo están Por 200 dólares Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Definición Apec! Como más Apec! 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 Gracias.